Continuamos con más información en Sonson TV Noticias. En el municipio de Sonson se realizó la reparación económica a víctimas de la violencia de la subregión Páramo. Esta indemnización hace parte de las medidas de reparación integral que entrega el Estado colombiano a las víctimas como compensación por los hechos victimizantes sufridos y a través de las cuales se busca ayudar el fortalecimiento o reconstrucción de sus proyectos de vida. Hoy es indemnización, que es la medida que tiene el recurso económico tangible. Tenemos restitución de tierras, garantías de no repetición, tenemos la medida de acompañamiento psicosocial y nosotros estamos todo el tiempo, progresivamente, abordando cada una de esas medidas para que la gente se sienta reparada integralmente. Si las familias son víctimas de desplazamiento y su hecho ocurrió antes de la ley 1448, tienen un monto distinto. Y las otras familias reciben un monto diferente también en desplazamiento. Si es víctima de homicidio, desaparición forzada, reclutamiento, cada uno de los hechos victimizantes está tipificado con un monto distinto de indemnización. Entonces, cada familia va a recibir un monto diferente. Muchas de estas personas llevan años esperando ese proceso de reparación. Yo sé que muchas de las que nos están escuchando también llevan mucho tiempo esperando, pero es decirles que estamos en ese proceso, que en la medida que el Gobierno Nacional vaya disponiendo los recursos para la reparación, pues se les va dando ese proceso de reparación, que es una responsabilidad de la Unidad Administrativa para la Atención Integral a las Víctimas, hacer estos espacios de reparación y que para las personas que fueron hoy indemnizadas, pues unas recomendaciones muy especiales en el sentido de que hagan una muy buena inversión de los recursos, que estos recursos ojalá sean para mejoramiento de vivienda, para el mejoramiento de la actividad productiva, para educación, o sea, para unos procesos que efectivamente mejoren las calidades de vida, las condiciones en que viven las personas y las víctimas de este municipio. En esta jornada fueron indemnizadas un total de 104 personas de los municipios de Argelia, Nariño y Sonzón. Nosotros venimos haciendo un trabajo desde el 2014, focalizando los municipios que han sido receptores, que tienen mucha población víctima de desplazamiento, que tienen programas que lo que hacen es fortalecer el estado del campesino, del ciudadano, que tienen programas de familias en su tierra, de familias en acción, que la indemnización se convierte en un recurso adicional para mejorar el proyecto de vida. Entonces nosotros lo que hicimos fue focalizar muchas familias y ahorita venimos entregando la indemnización. El porcentaje de reparación en el municipio de Sonzón todavía es muy bajo. Tenemos que recordarle a nuestros televidentes que Sonzón tiene más de 13 mil víctimas en el registro único de víctimas y que ha sido reparada una muy baja cantidad de personas todavía. ¿Eso por qué? Porque los proyectos de reparación y indemnización son, digamos, que son costosos para el estado y no tienen toda la disponibilidad presupuestal para indemnizar de manera masiva a todas las víctimas del municipio. Pero es decirles que el estado todavía tiene esa obligación, que ese es un proceso que se va a dar, que hay que estar paulatinamente averiguando sobre esos procesos. Para eso está la personería municipal, que no despayezcan en esperar a que se dé este proceso y motivarlos a que se hagan partícipes de los procesos de participación en materia de víctimas. Desde la expedición de la Ley de Víctimas han sido indemnizadas alrededor de 675 mil víctimas en Colombia, de estas cerca de 193 mil en Antioquia con recursos superiores a los 1.5 billones de pesos.